Muy buenas a todos. Con los rumores de la posible fusión, o mejor dicho, absorción del Jumbo Visma al Sudal Quickstep, el mercado ciclista podría verse revolucionado en los próximos días, siendo el anuncio del adiós de Primoz Roglic la primera de muchas noticias que podrían caer. Es por ello que este noticiero de mercado se centrará en los dos equipos involucrados, los ciclistas, y en un tercero, el Ineos, en el que podría recalar otra superestrella, Renko Benepoel. Muy prontito os traeré una nueva entrega con todo lo nuevo que salga de este asunto y comentaremos las novedades del resto de equipos como Movistar, Inter-Merced o los Proteins Españoles. Así que espero que os guste este primer vídeo, que le deis a like y suscribáis al canal. ¡Y vamos con el noticiero! Empezamos, como no podía ser de otra manera, con el culebrón de Primoz Roglic. Ayer mismo, en una entrevista previa a la salida del Giro de la Emilia, que ganó, el esloveno anunció su salida del Jumbo Visma, a pesar de que su contrato expirase al final de 2025. Ambas partes han llegado a un acuerdo amistoso, como ya hicieron desde el Jumbo con Gronewegen en 2021, para que la superestrella eslovena tenga luz verde para poder pelear por sus ambiciones en otro equipo. Se acaba así la historia conjunta de Roglic y Jumbo, la historia del rey del mejor equipo del mundo, un ciclista a que el manager Richard Pluge siempre admirará y que siempre estará en su corazón como nuestro rey. Si observamos todos los rumores que se han ido sucediendo, entendemos esta conclusión, pero hace no mucho, 15 días, Roglic aseguraba, con este equipo que tenemos es posible continuar con mis ambiciones para el futuro, creo que en ningún sitio estaría mejor que en este. Además, según iban surgiendo los primeros rumores de su salida, el esloveno se mostraba halagado, pero pedía a los fans que no les prestasen mucha atención. El propio agente de Roglic aseguraba que él estaba contento en el equipo, sin voluntad de abandonarlo y con la intención de respetar el contrato que tenía vigente. Y los besos pasados del Jumbo, como Pluge y Meryn Zimann, se mostraban totalmente opuestos a la idea de dejar marchar a su estrella, con Pluge preguntándose lo siguiente, ¿Por qué me plantearía dejar marchar a Primoz Roglic, el rey del Jumbo? La cuestión de liderazgo en el Tour de Francia, una carrera en la que Roglic quiere volver a intentarlo, ha pesado mucho en su decisión, al igual que la rumoreada fusión entre el Jumbo-Visma y su dual quick-step. Tras sacar la historia a Willer Flitz, Roglic aseguraba que no tenía planes definidos para la próxima temporada, pero que sentía bien que los equipos estuviesen interesados en él. Estaba claro que Roglic miraba nuevos horizontes. Pero, ¿cuál será su destino? Vayamos uno a uno por los diferentes equipos que han sido rumoreados y empecemos con el Lidl Trek. A finales de agosto y la primera mitad de septiembre, este sonaba, quizás junto al Ineos, como el destino más probable ante el gran interés que habían mostrado. Roglic se había acercado al Lidl justo antes de la vuelta, y Luka Gercilena, manager del conjunto, nunca negó el interés y lo bien que encajaría al esloveno. Y si bien hasta hace tres días, distintos medios como New West Blood o GCN aseguraban que el equipo estadounidense seguía en cabeza, ayer mismo Daniel Benson comentó que el Lidl ha negado cualquier tipo de acuerdo con Roglic y decidió no igualar una increíble oferta que le habría llegado al ciclista, y que ahora luego veremos. Dos equipos que parecen haberse apartado de la carrera han sido el Jake Alula, que había sido mencionado anteriormente por Willer Flitz y GCN, y el Bahrain Victorious. Su general manager, Milan Erzen, comentó inicialmente que podrían permitirse el fichaje de Roglic, y que la fortaleza montaña del Bahrain podría resultarle muy atractiva. Pero posteriormente, en declaraciones a Radio Cycling, Sten aseguró que aunque considera a su compatriota como un amigo, no tiene planes de intentar ficharle. Y es que si nos atenemos a su ventana de transferencias, parece que el Bahrain se está enfocando en el desarrollo de jóvenes ante la falta de presupuesto. Vayamos pues con el Movistar, que era otro de los equipos interesados en Primoz. El medio Helladze News llegó asegurado hace tres días que el equipo navarro sería el destino elegido por el gran Vueltómano, pero AD bajo las expectativas asegurando que el Movistar no disponía de los recursos financieros para contratar al esloveno. Y es más, desde el propio equipo han negado los rumores y que hayan hecho oferta alguna por Primoz, y esperan que se marche a un equipo rival. Con estos cuatro equipos posiblemente eliminados de la contienda, es el turno del Ineos Grenadiers. En anteriores ocasiones se ha hablado de la posible llegada de Roglic al equipo británico. Con un dueño, Jim Radcliffe, ansioso por tener a un posible ganador del Tour de Francia en su plantilla. Si bien Thiemann negó anteriormente cualquier contacto entre esloveno e Ineos, desde que Willerfrid sacó la bomba de la fusión, el Ineos ha sido uno de los equipos encabezando la lucha por hacerse con los servicios del esloveno. Eso sí, los representantes de Roglic niegan un acercamiento desde tierras británicas y la cúpula Granadier tan solo ha hecho un comentario, que Roglic no llegará y que ya habría firmado un contrato con otra escuadra, aunque se sabe que están trabajando para un gran anuncio en octubre. ¿Será el fichaje de Primoz u otro que veremos posteriormente? Ahem, Ahem, Ebenepoel. Vamos con las dos últimas escuadras, las que no han negado los vínculos con Roglic y su entorno. Se trata del Israel Premier Tech, que cuenta ya con 29 ciclistas, aunque podría bajar alguno al filial, y cuyo dueño está interesado en la licencia World Tour, el que daría de fusionarse, Visma y Sudal, y atención, el Bora Hansgrohe. Mucho cuidado con los alemanes, pues siempre han estado a la caza de algún talento generacional para las grandes vueltas, como Ebenepoel o Pitcock. Quizás su presupuesto haya aumentado tras la renovación del acuerdo de patrocinio de Bora y Hansgrohe hasta la final de 2027, y según GCN, hoy mismo sería el equipo que marcharía en cabeza en la pugna pura superestrella eslovena, junto al Ineos. Además, hay testigos que afirman haber visto a Roglic en el centro de rendimiento atlético de Red Bull, para reunirse con los dirigentes del Bora. Una vez vistos todos los equipos, Roglic dejó muy claro que tan solo informarán sobre su futuro una vez finalicen las dos carreras que le quedan con el Jumbo, Tres Valles Varesinos e Il Lombardía. Aunque según varios medios, la decisión podría ser tomada hoy mismo o mañana lunes. Según un jefe de un equipo World Tour, Primoz había recibido una oferta descomunal por tres temporadas y un salario anual de 6 millones, incluyendo posibles bonus, cifras que le pondrían casi a la altura del ciclista mejor pagado del mundo, Tadej Pogacar. Pero ese gasto no sería el único, y es que al haber roto a Roglic un acuerdo en vigor con el Jumbo, según Escape Collective, el equipo que le fiche deberá pagar una indemnización, una cláusula de rescisión, que atención, podría rondar los 5 millones de euros. Y ale, hasta aquí todo lo que ha salido del temita Primoz Roglic. Pasamos a la otra superestrella que se vería afectada por la fusión entre Jumbo Visma y Quickstep, Renko Bene Puel. Después de todo lo que comentamos en anteriores noticieros, el 16 de septiembre, Patrick Lefebvre aseguró que el capítulo entre Renko y el Ineos era ya no cerrado, que habían aclarado muchas cosas y miraban juntos hacia adelante. Pero una semana después, saltó a la exclusiva de la posible fusión y a pesar de que las partes fusionadas les encantaría contar con Ebenne Puel, con Pluga asegurando que estaría encantado de trabajar con el belga, las ambiciones del campeón mundial no se podrían ver materializadas en dicho superequipo. Por mucho que Lefebvre pidiese a la gente del Jumbo que hablase con Ebenne Puel para tratar de convencerle y que Specialized, proveedor a bicis del Quickstep y gente del Jumbo Visma hayan tenido conversación esta última semana, Ebenne Puel es muy ambicioso. De efectuarse la fusión, o absorción mejor dicho, todo indica que no formaría parte de la misma. No querría estar detrás de Jonas Vingago en la jerarquía. Grind Thomas, por su parte, asegura en su podcast What's Occurring que Jumbo odia a Renko y Renko odia a Jumbo. ¿Y en qué equipo compito más? El Ineos Grenadiers, que a día de hoy es el principal candidato y creo que el único que se ha rumoreado para hacerse con Ebenne Puel. Dedicaremos un capítulo posterior en específico al equipo británico, así que sigamos con el triple ganador de etapa de la Vuelta a España. Dependiendo de disquisiciones legales en las que no voy a entrar, Ebenne Puel podría quedar completamente libre y el Ineos, otro equipo, no tendrían que pagar los 3 años restantes del contrato que le quedan, pero quizás Renko tendría que abonar una pequeña iniciatión o incluso llevar el caso a los tribunales belgas por el derecho de asistimiento, justificando que la fusión modifica sus condiciones contractuales. Según Lequipe, la primera opción sería lo que ocurriría una vez se complete la fusión, pues la empresa de Richard Plugue asumiría el control y los contratos de los corredores del Quickstep expirarían. Las informaciones que llegan al diario francés dicen Todos en el negocio saben que Renko nunca correrá para Plugue. Cuando se produzca la fusión, Ebenne Puel simplemente rubricará su contrato ya preparado con el Ineos. Será cosa de 5 minutos. Eso sí, muchos de este mundillo consideran que el Equipe es de todo menos fiable a día de hoy, así que tampoco nos tenemos esas informaciones como garantía de que algo sucederá. ¿Y qué será del resto de ciclistas del Quickstep? Pues las últimas noticias son difíciles de asimilar. El medio Le Soir aseguró hoy mismo que se espera que desde el Equipe Belga anuncien mañana el despido de su plantilla y personal. Según el aeromarca hace unas horas, esta misma tarde comunicaron desde la directiva del equipo a los corredores que si lo desean y en el caso de no seguir en la estructura son libres de buscarse otro equipo. ¿Pero qué estructura? Pues la que resulta en los próximos días de la absorción del Jumbo al Quickstep, que parece avanzar rápido. Sí, estamos ante el final de uno de los mejores equipos de la historia, quizás el más grande en cuanto a las clásicas. Si bien Lefebvre y Plughe todavía no han determinado cómo quedará configurada la plantilla del superequipo, se comenta que tan solo entre 5 y 7 ciclistas del Quickstep formarían parte de la misma. Actualmente el Jumbo cuenta con 26 nóminas para la próxima temporada, por lo que no llegarían tantos o hubiera que rescindir el contrato de mutuo acuerdo de algún otro. Con estos números, hasta 18 de los 23 ciclistas que tienen contrato con el equipo belga para 2024 se quedarían sin escuadra y ya estamos en octubre, una fecha sin tardía. GCN ha asegurado que desde Países Bajos estarían más interesados en los grandes nombres. Con Ebenepoel posiblemente Camilo y Neos, veremos si corredores como Mikel Landa, Yves Lampard, Cataneo, Van Wilder o Asgreen son un al futuro Jumbo Visma, Visma Sudal o como quiera que se llame. Parece difícil que Tim Berlier fume parte del mismo al estar ya Koic presente en el equipo como velocista, aunque si los rumores de Amazon fuesen ciertos, el que podría llegar sería otro Sprinter, Luke Lamperty. Pero estos son ya puras especulaciones, amigos. Los mejores corredores quizás tengan un poco más fácil el encontrar un nuevo equipo en caso de no marchar al Jumbo, pues algunos equipos del World Tour tienen reservados por el momento una o dos plazas por si la fusión se produce. Además, un jefe de una formación World Tour aseguró a GCN que varios agentes ciclistas del Sudal Quickstep se han puesto en contacto con diferentes escuadras en busca de opciones para 2024. ¿Pero qué será de Czerny, Fausto Masnada, Knox o Verbaike? ¿Y de los que van a subir del filial del Quickstep como Leccerf, ganador del Piccolo Lombardia hoy mismo, o Jill Gelders? Ya ni hablemos del personal del Quickstep, que podría quedarse en la calle. El futuro plantea muchos interrogantes. En definitiva, Patrick Lefebvre comentó en su columna en New West Blood que este lunes todo se resolvería y parece que será así. Lo peor es que ni los corredores y sus agentes sabían nada de esta posible fusión, que se ha llevado con total discreción hasta que Willer Flitz sacó la exclusiva. Hace seis días, Patrick Lefebvre mandó una carta a todos los miembros actuales del Quickstep, que fue filtrada, reconociendo que habían existido conversaciones pero sin mencionar el nombre del Jumbo y asegurando que, por el momento, no hay proyectos ni planes concretos. Esto último es algo difícil de creer con todo lo que ha salido estos días. No ha habido más comunicación por parte de Lefebvre hacia sus empleados de este momento, al menos que se sepa, y este fin de semana les pidió que mantuvieran la fe en él. Me costaría bastante hacerlo si fuese ciclista del equipo, viendo lo que ha filtrado Marca hoy mismo, sinceramente. Se suponía que todos los ciclistas a un contrato con el Quickstep para 2024, incluyendo Holanda, deberían reunirse el próximo lunes 9 de octubre en la sede de Sudalen Amberes para una unión de equipo. Pero veremos si al final se acaba celebrando. Finalizamos este tema de la fusión con otro de los corredores involucrados, Julien Alaphilippe. Se rumorea que el francés, con contrato para la próxima temporada, estaría en la rampa de salida y podría unirse a uno de los World Tour franceses o a Total Energies, de segunda división. Todos sabemos que los managers de la Arkea, Acedo Ser y Total Energies, Emmanuel Huber, Vincent Lavenu y Bernadou, desean hacerse con los servicios de su compatriota. Pues bien, este último, Jean-Gené Bernadou, está del acecho y Hedney Westblatt comenta que su escuadra es seria candidata a comprar la empresa pagadora del Sudal Quickstep para obtener la licencia World Tour que quedaría vacante tras la fusión. Esa sería una manera de hacerse con Alaphilippe e incluso renovar con su actual proveedor de bicicletas gracias a Sagan, Specialized, aunque Julian también podría llegar si quedase libre tras efectuarse la fusión. Ahora que hemos terminado con el mercado derivado de la posible fusión entre Visma y Sudal podemos continuar con otros dos corredores que también abandonarán el Jumbo. El primero es Tobias Fosch que según Landevei habría firmado un contrato con su nuevo equipo, el Ineos Grenadiers. Ya habían llegado a un acuerdo hace varios meses pero este fue congelado por el equipo hasta la última semana. Veremos si Fosch rayó a su carrera tras no conseguir ninguna victoria como campeón del mundo contra la Krona. El otro es el escalador Sam Omen que ha fichado hasta final de 2026 por el Lidl Trek. Si bien nunca llegó a ser esa gran promesa que se esperaba, Omen es un sólido cregario para la montaña y espera cumplir un rol importante en favor de esta Ogeorgian art. Finalizamos el World Tour con el Ineos Grenadiers que se ha interesado estos últimos meses en las condiciones de las posibles ofertas a varios corredores de locura con el objetivo de volver a triunfar en el Tour de Francia. El primero es ni más ni menos que Tadej Pogacar y es que su agente Alex Carrera reconoció ante GCN que el equipo británico mostró interés en el esloveno entre el Tour y la Vuelta. Desde el Ineos preguntaban si estaba libre o no, una respuesta obvia sabiendo que tienen contrato hasta 2027 y Carrera les aseguró que si quieren fichar a Tadej tendrán que llegar a un acuerdo primero con el UAE. Los dos siguientes son Primoz Roglic y Renko Evenepoel de los que ya hemos hablado anteriormente en esta noticiera y el cuarto seguiría Kian Eddebrex. Este último bajo contrato con el Bora hasta el final de 2024 ya ha declarado que está abierto a ofertas ajenas para 2025 y quizás no esté muy contento en su actual equipo después de la actitud de Blasov en la vuelta. Más allá de estos nombres parece que el Ineos ha puesto las pilas con sus renovaciones pues según Daniel Benson entre 7 y 8 corredores han recibido recientemente los borradores de sus extensiones de contrato para los próximos uno o dos años. Entre ellos tenemos a Geraint Thomas, Castro Viejo, Fraile o Laurence de Plus. Uno que abandonará el equipo es Luke Blub. El campeón australiano todavía tiene un año de contrato pero ambas partes estarían muy cerca de rescindirlo de manera amistosa. Seguramente Luke esté descontento por el poco protagonismo que ha tenido este año tras su segundo puesto en el UA Tour y en principio tendrá en el Jake Walula su nuevo destino. A Lineos le interesa AJ August, un junior súper prometedor y quizás sube directamente al World Tour. August ha brillado muchísimo en sus 17 años tanto en 5 Cross como en la ruta destacando su victoria en el Koppenberg Cross y en Valromei Juniors. El estadounidense ha rechazado una oferta del Huggins y busca una promoción inmediata con los Granadiers. Ya de cara a 2025 el Linus está muy interesado en hacerse con otro junior muy especial el campeón del mundo en ruta y cross country y de Europa en contrarreloj Albert Witten Philipsen. Eso sí, otros 11 equipos del World Tour andan detrás suyo como el Jumbo, UA, Lidl Walpethin y su agente Alex Carrera el mismo de Pogacar quiere meditar mucho la decisión. Finalizamos este noticiero con unas pocas novedades de Pro Teams ni españoles ni italianos. Lo primero es una actualización de Caleb Iwan y es que en declaraciones a Hell at the News el manager del Lotto Destiny Estefan Heublo lamentó los comentarios que hizo un público del Sprinter tras su abandono en el Tour de Francia. Si bien todavía no ha mantenido contacto desde la Gran Buclé Heublo sé que habla con el agente de Caleb y asegura que no tiene problema alguno con él. El manager lamenta la situación a la que se ha llegado y reconoce su parte de culpa y del equipo en todo ello a pesar de la ayuda que pensaron en el australiano. Y Heublo también comentó que si Iwan quisiera quedarse respetarán su contrato que finaliza la próxima temporada pero que si ambas partes continúen sin ser compatibles habrá que buscar una buena solución. Pasamos al Bingle que además de las renovaciones que comentamos en el anterior vídeo ha promocionado desde su filial a dos corredores Luca Demester y Tom Portsmouth. Ambos han firmado hasta el final de 2025 con el Sprinter Demester habiendo corrido mucho con el primer equipo de esta temporada en la que ha ganado el GPA Fliegen y Portsmouth habiendo atravesado una difícil temporada de romperse la cadera en la Paris-Roubaix Sub-23. Una tercera llegada podría ser según directe velo la de Gilles Vermouth. Este año con el Circus Reus Tech-Nord el final del Intermarché fue cuarto en el Tour de Bretaña o segundo en el Province Cycling Tour belga. Y terminamos con el TDT Univet que va definiendo su plantilla de cara a la promoción a la segunda división que vivirá el año que viene. El equipo de Bastitema ha anunciado cuatro renovaciones para las dos próximas temporadas. Abraham Stockman presenta la escapada de seis de las ocho etapas del Tour de Gran Bretaña cuarto en el GP Cerami y no vero en la Volta al Limburg Classic Jartais Debris ganador de la Craigsberries Elite y top 5 en el GP Herning y la Egmont Cycling Race y dos velocistas como Martijn Gmudin y David de Bomboy. El primero ha conseguido varios top 10 destacando su segundo puesto en la Sterban Svoule y el sexto en la Vuelta a Limburgo. Con Bomboy quinto en la Van Merckstein Fences Classic ganada por Ewan y cinco veces top 10 en los sprints del Tour de Gran Bretaña. Además, el TDT también anunció su primer fichaje Lander Lox que se incorpora de manera inmediata y ha sido hoy noveno en el campeonato europeo de gravel. Lox es un ciclocrosser y en 2024 se centrará más en la carretera donde esta temporada fue cuarto en la SD Works Classic y se impuso en el prólogo del Tour de Austria. Y con esto estamos por finalizado esta noticia del mercado ciclista en el que nos hemos centrado en tres equipos Jumbo Visma, Sudal Quickstep e Ineos Grenadiers. Recordad que muy poquito está disponible en el siguiente en el que hablaremos de muchos otros equipos como Movistar, Inter Marse, los protagonistas españoles o nuevos ciclistas del World Tour como Isaac del Toro o Mark el Beloki. Recuerda que si te ha gustado el vídeo siempre puedes dar a like, dejar un comentario y suscribirte al canal. ¡Nos vemos pronto!